exigen organizaciones unidas la apertura de la mega escultura en chetumal y que ya no se mantenga cerrada se le ha invertido tanto dinero a esta obra y es para que se haga algo que se pueda visitar en chetumal va a severa el dirigente de la croc césar antonio y wit de hecho solamente como dato en estos momentos a la mega escultura se le invierten 2.6 millones de pesos más en seguir rehabilitando su piso y sus costados así como las jardineras de fuera creo que aquí yo creo que ya es el momento de ver que verdaderamente funcione porque si ya se le metió mucho dinero yo creo que es el momento de ir viendo que produzca dinero para que pues para recuperar porque esto es dinero del pueblo y no puede ser así de esa manera tenemos que ver la realidad de que ya funcione que ya que ya no se le siga metiendo dinero porque cada día se le mete dinero a eso y no hay para resolverse la terminación necesitamos prepararnos para todo esto necesitamos ver qué esto funcione porque sería algo que los que nos vengan a visitar de otro país vean cuando menos algo que nos identifique como ciudad chetomal como capital del estado ya se debe de hacer ya debemos tener porque si ya están viniendo y no tenemos ni la preparación del servicio de primer nivel ni las hogares que podemos pasear a la gente que viene no se van a quedar aquí se van a ir a bacalar se van a ir a belice se van a ir en otro lado en total han sido más de 450 millones de pesos los que desde la era de joaquín hendrix díaz se le han metido a esta obra la cual después de 20 años aún no se concluye con la inauguración del vuelo miami chetomal el sector obrero y comercial de chetomal pugna para que se abra la mega escultura y con ello se pueda vender como atractivo turístico ahora que se remodela el bulevar bahía igual con una inversión de 120 millones de pesos para notivisión juan pablo hernández